¿Cuál es este nuevo menú ejecutivo que presenta Sheraton? Bueno, estamos innovando con un menú ejecutivo de tres tiempos que constituye de una entrada, un plato fuerte y un postre de los cuales se pueden escoger entre cinco variedades de entradas y cinco variedades de platos principales. Por ejemplo, puede haber una opción de una ensalada fresca con mandarinas, almendras o un aderezo de aceitunas negras o también se puede escoger alguna brusqueta con algunos tomates o asados y hongos podemos escoger también un ceviche de sorimía, un hongo que está muy sabroso. Y dentro de las opciones de platos fuertes, el pedido de todos nuestros clientes es el que tiene su razón. Viene acompañado con unas papas de campesinas y además tenemos una variedad de pollos, pescados, también tenemos pizza, también tenemos pastas y luego con un postre tenemos un plato de manzana, tenemos cosas a base de chocolate, tenemos cosas a base de chocolate, tenemos cosas a base de chocolate.